El faro me apunta, me amenaza las estrellas A que punta le importa lo que pasa en tu cabeza Ni no despierta, con psicólogos no hay diálogos Mi infancia muerta no desvive por tus halagos Olor a dolor, odiado como dealer sin valor Desde la sombra de clase, lloro amor, escupo romances Conto pero entendí que soy mi propio dios, no hay chances de que me vendan Tortuguitas keep it creepy, Alejandro crisis Entrenado para mantener calma en tiempo difícil Los niños destapan la lata y no pa' hacer graffiti Cumpliendo tal y cuela y con parlantes en las bicis Año 0202 fines, la granja city no un chamber Mi cuerpo apito, grito, haz que cambie No intentes ayudarme, porque me odio más de lo que vos puedas amarme El faro me apunta, me amenaza las estrellas A que punta le importa lo que pasa en tu cabeza Ni no despierta, con psicólogos no hay diálogos Mi infancia muerta no desvive por tus halagos Sueños rotos me apuntan, el pasado no es pisado si todavía te asusta Brotes internos de bronca, encerrados en un cuarto con mis compas La pantalla manchada de culpa, placas metálicas en la dentadura Masticando dolor, salir a dar un paseo Maquineando qué hacer para poder complacer al señor Napoleón Son pibes buenos, qué querés que te diga Que ellos sabían que esto pasaría Míralos a la cara, son ángeles sin alas y con vicios Que nadie querría, madrugadas caóticas Cinemáticas salvajes en un pateo eterno Cervezas que después no recuerdo Los series del crisis son la luna para lobos enfermos Los ojos como un plato, después de estar asiático Te juro que me decían que no iba a ser un niño eternamente Pero no pensé que se iba a terminar tan rápido Ya son pibes buenos, qué querés que te diga Que ellos sabían que esto pasaría Míralos a la cara, son ángeles sin alas y con vicios Que nadie querría Los faros me apuntan, me amenazan las estrellas Y a qué puta le importa lo que pasa en tu cabeza Niño despierta, con psicólogos no hay diálogo Mi infancia muerta no revive por tus halagos Los faros me apuntan, me amenazan las estrellas A qué puta le importa lo que pasa en tu cabeza Niño despierta, con psicólogos no hay diálogo Mi infancia muerta no revive por tus halagos